En este caso, el atacante realiza tres técnicas, o sea, tres ataques con tres pasos. Y el defensor, las correspondientes tres defensas y los ataques de los ataques. En este caso, la distancia y el momento en el que tienen que defender no es importante. En el mihón kumite están preparados, en este caso tienen que coordinar las defensas y los ataques con el compañero. Hay otros tipos de combate así, con varias técnicas, por ejemplo, si hay dos ataques se llaman mihón kumite y si hay cinco ataques se llaman mihón kumite.